por favor joder hay agar también Bastón de zombis A ver si te gusta la hacha de cristal Y tanto que le ha gustado Pues no, no le ha gustado ¿No te ha gustado mi regalo? ¿Tú qué haces aquí? Estarían las luces entre luces O sea, yo lo digo en serio Yo veo, yo estoy en una banda de asesinos locos Como estos Y veo que un tío se carga A mis 30 compañeros Vamos, yo tardo 0 coma En huir de ahí como un perraco Vale, pues sigamos Punta de la arpía ¿Quién te iba a decir a ti que había un valle aquí dentro? No, más aún, ¿Quién te iba a decir que una puertecilla en una mierda de montañita Te iba a llevar al sitio este? ¿Has oído algo? Y la bruja muerdo Ahora está hasta lleno de bruja Ahora va a resultar que la tumba Ya no es una tumba de asesinos Ahora es el cuarto general de los magos Solo tenía buena pinta La primera habitación El resto todo ponzoña Ouch Se ha pegado Se ha pegado las puertas Asquerosa Mira, está aquí Te partiré en dos Me lo voy a llevar todo Porque no pesa nada No pesa nada No pesa nada Y... Y... Además las botas Son mejores que las mías Mira, ya que estoy aquí Joder, sí, sí, sí Se me quita Se vuelve a tener las puertas Joder, que cansina Cansinissimarr Tiene que haber un tirador o algo por aquí Cansinissimarr Otra palabra de poder De lujo Anhelas reventizar el tiempo Pues nada Yo ya he hecho lo que tenía que hacer aquí Y la bruja esa me importa un carajo Así que a la siguiente misión Ahora vamos a ir al templo este que estaba aquí al lado Espero que el dragón no haya respawneado Porque dijeron Que aquí habría dragones infinitos No hay 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 Pero de daño tiene una puta mierda Te voy a hacer otro regalo en Farcars. Toma. Te sigo entonces. Vale, guardamos. Y vamos a la siguiente localización que es aquí. Coño. Esperemos a nuestro dragón esperando. Ahora es la diosa del amor y la compasión. Amor y compasión. Así de veleidosa es la constancia de los mortales, sus costumbres y sus corazones. Si ya no me aman, ¿cómo les ha de alcanzar mi amor a ellos? Es hora de que mi esplendor regrese, Asuka. No me tirarás. Por favor, dime que no me vas a tirar. Dime que no me vas a tirar. Pero el avatar de mi verdad yace sepultado en las ruinas de mi antaño gran templo. Ahora profanado por la siniestra oscuridad que bullen en su interior. Dime que no me vas a tirar. El nigromante Malcoran profana mi capilla con infames corrupciones, atrapando almas perdidas en la estela de esta guerra para que acaten sus órdenes. Pero aún, emplea el poder acumulado dentro de mi propio símbolo para llevar a cabo sus nauseabundas acciones. Pero no me tires, por favor. Te he traído aquí, mortal, para que seas mi Adaline. Entrarás en mi templo, recuperarás mi artefacto y destruirás al profanador. Yo hago lo que quieras, pero no me tires. Por supuesto que sí, yo lo he ordenado. No me tires. Ahora vete, debes reclamar el artefacto y destruir a Malcoran. Malcoran ha cerrado sus puertas, pero aún es mi templo y ha de responder a mi mandato. Enviaré un rayo de luz. Guíala a través de mi templo y sus puertas se abrirán. Que para los mentires. Que mal rollazo. Que mal rollazo. Que mal rollazo. Joder. Como que lleve la luz al... Como que lleve la luz al... Ah, vale Es que más rollazo Pues habría sido enorme Que le dijeses No lo hago Ah, no lo haces, pues te dejo caer Pues te dejo caer Ya estoy en problema Vale, lo hago, lo hago Lo hago, lo hago, no me pegues No me tires Agarran Y yo que tengo vértigo Que bien lo he pasado A ver profanado por 100 de oro A ver, una puerta ahí atrás Baa Maaaa Baa Mamm 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 Bebe, 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 bebe Aquí ha estado la luz ¿Y qué tengo que hacer? ¡Vamos! Amigo... ¡Qué puta es esto, pides! ¡Vamos! Vale, por ahora son facilitas ¿Quién es llave? Llave que no tengo Bueno, pues si es un Igromante seguramente será otro de los viejos más caras Uhhh... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!